Los dueyes y los cantores Cinco emos hermanos Juárez, hoy pago el conto De Tarapaya, no falte el voto Cantando viejas vidalas con los engueños Caja y vidalas, los santiareños Alguien pudiera llevarte dentro de mi alma Mi viejo gallo, me canta rana Vamos con la segunda mierda Y cuando me siento triste voy pa' la banda Llegando al cruce me vive mi alma Muy contento cruzo dulce pita luchada Porque en chumillo yo llego a la chac Y pa' que voy a contarle del talaposo Tampoco te da, soy muy luchoso Tampoco te da, soy muy lucho dulce pita luchada Y cuando me siento triste voy pa' la banda Y cuando me siento triste voy pa' la banda Y cuando me siento triste voy pa' la banda Muchas gracias